Sí, claro, claro, está bien. Haces bien. Ok, la apertura, este es el video 3. La apertura es automática. Y trae compensadores, todos los movimientos de los cuellos son... Gracias. Todos los movimientos de los cuellos son eléctricos. El de Rasqueta. Es Doctor Blaze, ¿verdad? Exacto. Sí, en México le llamamos Rasqueta. Rasqueta. Aquí tenemos esta, ya todos los usamos para ir. La trae, la trae. Ajá. Bueno, estamos viendo aquí, vamos a ver los anilos. Esto está corriendo tinta. En buen estado. Acá es para el otro, ¿tiene dos colores? Tiene dos colores, sí. Y este también está molestado. Lo voy a abrir acá para que mire ese rostro. Gracias. Son anilos cerámicos. Ahorita pregunto si tenemos que pasar. Y se ven en perfecto estado. Y se ven en perfecto estado. Y se ven en perfecto estado. Y trae, se trae el Matis Lock para el grabado. Les dejamos este video para mostrar la máquina por dentro. Trae adentro, trae sus compensadores para el movimiento de los tambores. Y vamos a chocar el engranaje. Y vamos a chocar el engranaje. Los tambores en buen estado. Les dejo este video tres para mostrar la máquina por dentro. Una vez checamos cuello. Trae el portaletón Está completa la máquina Trae su cubo completo de marcado De refile Y repito la medida 66 por 140 pulgadas Gracias